No sé si hoy has ido a misa, o al menos has leído el evangelio que nos propone la liturgia. Pero es muy bonito ver como Jesús coge a sus doce apóstoles y les da autoridad para expulsar todo tipo de demonios y curar enfermedades. Y luego les envía. Y el evangelista, San Mateo, recoge precisamente el nombre de los doce. El Señor le da mucha importancia a los nombres. De hecho, a Simón, hijo de Juan, le cambia el nombre y le pone Pedro. No simplemente unas letras, sino que es un nombre que abarca toda nuestra persona. Y de hecho dicen que Dios solo sabe contar hasta uno. Solo sabe decir tu nombre, mi nombre. Porque de hecho nos quiere Dios con locura. Nos quiere tanto a mí como a ti como al vecino del quinto. Nos quiere con exclusividad porque somos hijos suyos. Jesús, pues yo te sugiero que le pidas hoy a Jesús que nunca insultes a nadie. Que interiormente nunca critiques, no rajes a nadie. Que le queramos como Dios los quiere, personalmente. Y no porque seamos mejores, porque seamos la bomba, porque hayamos hecho mil cosas, porque recemos un montón, porque ayudamos a nuestros hermanos, a nuestros padres. Nos quiere porque somos hijos suyos. Pues Jesús, ayúdanos a no insultar a nadie, a creerlos como tú los quieres.